Evangelio de hoy, viernes 22 de septiembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios Juana, esposa de Cusa Intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia, realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación En este primer punto, reflexionemos en las razones para predicar la buena nueva Jesús fue el primero en anunciar el Evangelio y se esforzó recorriendo las ciudades y los pueblos para que conocieran el mensaje de salvación Y ahora ha confiado a nosotros los bautizados la continuidad de su trabajo apostólico Nosotros tenemos esa dulce obligación para hacer extender el reino de su Padre en la tierra Anunciar el Evangelio no es difícil, solo es tener la disposición para hablar de las bondades del Señor con las personas que nos rodean Y dejar que la fuerza de su mensaje actúe por sí sola Recibir el anuncio del reino de Dios es primordial para que la salvación llegue a todos Y esta tarea no es solo del Maestro Si no, como lo vemos en el Evangelio Muchos iban con él Y este legado, esta misión sigue vigente con los nuevos discípulos que somos nosotros Es nuestra responsabilidad llevar y anunciar al Maestro en todos los aspectos de nuestra vida Y qué mejor manera que lo vean en nuestras acciones Aquí está la importancia del testimonio, es lo que habla por nosotros Si vivimos como lo hizo Jesús, va a ser algo que se notará en nuestro ser Es imposible ignorarlo Y motivará a los demás para que sigan el mismo ejemplo Otra razón de por qué es importante la predicación del Evangelio Es porque es el medio que lleva a las personas a desarrollar su fe El Evangelio transmitido y explicado fielmente Es el medio que Dios utiliza para llevar a una persona a invocar su nombre y arrepentirse de sus pecados Las personas que escuchan el Evangelio se pueden enamorar de Cristo Y empezar un nuevo camino que los lleve a la salvación También con la predicación del Evangelio podemos contrarrestar las obras de Satanás Porque el mismo Evangelio denuncia y desenmascara el pecado Y por consecuencia arruina los planes del maligno Pidamos el don precioso de ser portadores de la buena nueva Y seamos la voz de Dios en el mundo En este segundo momento de la reflexión Meditemos en los acompañantes del Maestro Estas personas fieles a Dios Cada una con su particular vocación y carisma Decidieron nunca apartarse del Maestro ni de sus enseñanzas Pues sus palabras eran vida y vigor para cualquiera que lo escuchara Un acompañante del Maestro es aquel que no solo le sigue Sino que enseña, vive y predica sus enseñanzas Es aquel que está atento vigilando las nociones de su espíritu Y aprendiendo de él cada vez más Jesús no solo se preocupaba por predicar y enseñar a aquellos que lo seguían Sino que también dedicaba su tiempo a curar a los enfermos Y liberar a aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos Jesús no solo curó Sino que también ofreció su amistad y compañía en su misión Jesús no juzgaba a las personas por su pasado o por sus errores Sino que los amaba y buscaba su transformación y sanidad Él estaba dispuesto a relacionarse con ellos A escuchar sus problemas Y a mostrarles una nueva manera de vivir en comunión con Dios Podríamos decir que ser seguidores de Cristo Es como una profesión que requiere varios elementos Y que con el tiempo se logra el título de discípulo Pero no es una profesión ni nada que le pertenezca al mundo Ser sus acompañantes es un regalo inmerecido Y un llamado particular que él hace En este tercer punto analicemos la vida de María Magdalena En su testimonio Dios nos enseña Que nunca es tarde para detenernos E implorar la fuerza de Jesús Que elimina toda contaminación espiritual Y expulsa todo demonio Pero no podemos quedarnos solo ahí Aquella mujer alcanzó un grado tan alto de santidad Que fue la primera persona que vio y habló con Jesús Luego de su gloriosa resurrección La perseverancia en los caminos de Dios Hace que veamos a su hijo resucitado Y experimentemos su gloria A ella se le encomendó anunciar a los discípulos La noticia de la resurrección de Cristo Algo que seguramente pudiéramos pensar Que se le fuera concedido a Pedro A Juan o a Santiago Columnas de la iglesia Pero Dios confunde a los sabios y entendidos de este mundo Elige a los menos pensados para hacer su obra Por eso no podemos hacer excepción de personas Tratándose de los planes de Dios Quedémonos con la virtud de la perseverancia y fidelidad Que adornaron la vida de esta noble mujer Eso fue lo que la hizo ser merecedora de tales gracias Y que su nombre haya quedado en la historia de salvación Y en el corazón de todo un Dios Que se muestra amoroso y misericordioso Pidamos la intercesión de esta grandiosa santa Que atrapó al Señor con su arrepentimiento Y su entrega total a su ministerio En este cuarto punto Meditemos en el ejemplo de lucha constante Y la entrega a Jesús Si partimos del Evangelio Las mujeres adquieren el rol de anunciadores de la fe Y seguidores del Señor Jesús manifiesta la importancia La apreciación y el respeto Que Dios tiene por la mujer La forma en que el Maestro Aceptó e incluyó a las mujeres En su vida apostólica Y en su ministerio Presenta un gran contraste Con las actitudes actuales del mundo de hoy Jesús tomó en cuenta a las mujeres Para que fueran las primeras En recibir las buenas noticias Como en el caso de su madre De Santa Isabel La prima de María Y de María Magdalena A quien eligió para ser la primera En verlo resucitado Dios creó a las mujeres A su propia imagen y semejanza Por eso su hijo Jesús Estuvo dispuesto a arriesgar su reputación Para salvarla de ellas Él liberó a las que estaban enfermas Y sacó de la oscuridad espiritual A las que veía por su paso Él hizo de las mujeres más olvidadas Y las transformó en mujeres valientes Que serían recordadas para siempre Recordemos que ya la voz de Dios Habló primero Para decirnos que las ama Y las protege Como a hijas predilectas del cielo Honremos a las mujeres de fe Y alabemos a Dios Por habernos dado A esta figura necesaria Tanto para la vida de su hijo Como para la nuestra Ahora dejémonos interpelar Por las siguientes preguntas Que a partir del mensaje de hoy Se nos proponen ¿Cuál es mi opción Ante el llamado Que me hace el Señor Para que lo siga? ¿He vivido la conversión constante Para estar cada vez más cerca de Dios Y la salvación que Él me ofrece? ¿Qué mujeres han sido importantes En mi camino de fe? ¿Cómo es mi trato Hacia las mujeres? Oremos Jesucristo Te entregamos nuestras vidas Y nos ponemos a disposición Para anunciar la buena nueva Tal como lo hicieron Tus primeros discípulos Y las mujeres del Evangelio Permítenos ser tus compañeros A dondequiera que vayas Poniendo en práctica Todas tus divinas enseñanzas Te lo pedimos a ti Que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga Abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica ¡Gracias!